El rector José Andrés Suárez Fernández presidió en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria la primera reunión de este año del Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Acompañado por los secretarios de la Administración Central y titulares del staff de su gabinete rectoral, se llevó a cabo esta jornada de trabajo, en donde analizaron diversos temas en los cuales se establecieron los mecanismos de trabajo para el año que recién comienza. En ese sentido, el rector Suárez dio a conocer a los directivos de los 26 planteles que conforman la UAT en sus diferentes campus en el estado, los resultados de las recientes reuniones con las nuevas autoridades de la Secretaría de Educación Pública, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y organismos de la Cámara de Diputados de la Legislatura Federal. En los temas abordados, destacaron la autorización del presupuesto que ejercerá la UAT, la elaboración de un documento guía alineado al gobierno federal en el tema de la austeridad, en el uso de los recursos, reglas para el otorgamiento de becas estudiantes, entre otros temas. Durante la reunión, los directores de las escuelas, facultades y unidades académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas plantearon al rector sus proyectos y programas de trabajo que se establecieron como objetivos para este año.